Hubiera preferido perder en batalla A mi alma Que perderte a ti Te hubiera regalado mi ración de aire Y aunque es tarde Respirar por ti Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada Me asustaba No decirlo bien Si hubiera la manera de cambiarlo todo O algún modo De volar al ayer Pero no, no existe El hubiera no existe Solo queda la continuación Y aunque me arrepienta No hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No 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 Te hubiera dado abrazos mucho más eternos Sin movernos Solo imaginar Si no hubiera olvidado Cuando es que te amaba No pensaba Ya no No Veramente Pero no 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 existe No 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 existe Solo queda la continuación No El que me arrepienta, no hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No No No, 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 no No, no existe, el hubiera no existe Solo queda la continuación